qué pasa mi gente de youtube sean bienvenidos a un vídeo más de la cripta aquí nos encontramos en el evento número 51 un evento de última hora estas personas generan estudios no dijeron nada pues bien este este evento es la última hora correcto y bueno quiero decirles que como ha sido última hora informado entonces para aquellas personas que estén viendo el vídeo el día de hoy está disponible por exactamente 12 horas ok 12 horas y se encuentra dentro de las cuevas de la cripta entonces aquí estamos en la parte principal de la cripta el patio de la cripta y ya vamos a las cuevas vamos a correr lo más pronto posible y toda la situación listo vamos a la parte de adentro de la cripta y luego de eso van a ver que vamos a encontrar el famoso cofre que le hace falta a muchísimas personas no el cofre el cofre bajamos hacia las cuevas hacia las cuevas jajaja que salvada que mía de su madre bajamos hacia la cripta y todo lo demás no se asusten no se asusten mis amigos tranquilos tranquilos y vamos a encontrar dicho cofre que está más adelante del evento número 51 de la cripta el oro cogemos hacia la izquierda correcto de la izquierda aquí encontramos el primer cofre que está aquí no es el primer cofre son las primeras recompensas que están dando supuestamente me deben dar algo pero no me dan nada no me dan nunca nada importante porque ya tengo casi todas las cosas desbloqueada de la cripta entonces vamos a lo que tenemos que ir que es ir a buscar el bendito cofre que bueno aquí estamos en el costo de gorro correcto estamos en la parte de coro donde vemos a gorro allí todo molesto y todo lo demás cogemos de gorro desde el patio central que venimos cogemos hacia la derecha y de la derecha cogemos hacia vamos largo 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 subimos esto y cogemos hacia acá a la izquierda ven hacia la izquierda de gorro desde gorro hacia acá gorro hacia acá gorro hacia acá listo hago esto porque hay personas que no entienden cómo desbloquear no tienen desbloqueada ciertas zonas entonces por eso explicó así y todo lo demás entonces vamos a acceder vamos a ir a ser listo estamos ahí llegando ahí al punto vamos rápidamente vamos a ver qué nos van a dar en esta ocasión en la cripta que nunca nada bueno y aquí se encuentra el cofre lo ven ahí está el cofre este es el verdadero cofre los otros son de pago este no cuesta nada este cofre es el que están dando el día de hoy las mejores cosas que van a dar el día de hoy las mejores y pues bien que me dan en esta ocasión me dan un brutality de johnny cage la mejor recompensa que han dado en todo el tiempo esta gente de nueva estudio dan un cofre y un y que es un coso de jacks jacks briggs una pistola un coso de cum laude son una parte de cum laude una parte de rey de un sombrero y una hacha del sub cero y también un brutality de no sé de quién sabe jacks briggs entonces son las mejores recompensas que han dado hasta el momento porque la verdad que nunca dan algo de la liga de combate rarísima es la vez que dan algo de la liga de combate entonces eso quiero darles a conocer que son pocas las veces que dan algo que definitivamente amerita la pena no entonces eso y también me dieron algo de liu khan que no sé que sea de liu khan unas partes de liu khan una parte de colepto algo de débora o algo de una pistola de casi cage que esto yo no lo tenía no sé si alguna de estas partes pertenezca a la liga de combate entonces estaría muy bueno que alguna de estas partes pertenezca a la liga de combate este es el cofre número 51 y todo lo demás espero que les haya gustado mi vídeo no olviden comentar para la liga de combate este es el cofre número 51 y todo lo demás y todo lo demás